Buenos días, queridos ayamontinos, queridos todos. He decidido unánimemente y por unanimidad y porque soy el alcalde y porque me da la gana dar un homenaje a mi amiga y a nuestra amiga entrañable María Isabel. Voy a contarle la historia del tío Rodolfo. Es un personaje del barrio muy particular. El médico ha dicho que tiene una cosa muy mala, está tan tranquilo y es justo una palma y el pobre Rodolfo no puede parar. Menuda marcha que tiene el tío Rodolfo. Cuando se trata de una fiesta no tiene final. Siempre acaba con la lengua toda atrabada, que casi no se le entiende nada. De duras penas parece cantar. No me toquen las palmas que me conozco, no me toquen las palmas que no, que no. No me toquen las palmas que soy Rodolfo. El día va siempre como un amor, el más marchoso de la ciudad. Me toquen las palmas que conamba que te salen a madrugida. Los dos是 para allá, que mañana hay que trabajar. Los dos is para allá, que mañana hay que trabajar. Va rojo el copaminando por las cerillas, poniendo mucho cuidado pa' nuestro pesad. Se encuentra con un amigo de toda la vida que le ha invitado a una cervecita de las de antes para recordar. Después de la cervecita venía una copa Después de la copa también dos copitas de mar El niño menor fue a casa a buscar la guitarra Y viste no visto y eso era la palma Y el tío Rodolfo se ha vuelto a liar No me toquen las palmas que me conozco No me toquen las palmas que lo que no No me toquen las palmas que soy Rodolfo El tío va siempre como una moto El más marchoso de la ciudad No me toquen las palmas que me conozco No me toquen las palmas que lo que no No me toquen las palmas que soy Rodolfo El tío va siempre como una moto El más marchoso de la ciudad Rodolfi, para allá, que mañana hay que trabajar Rodolfi, para allá, que mañana hay que trabajar Que mañana hay que trabajar